Bienvenidos al siguiente vídeo que tenemos de arquitectura web. Esta vez lo que vamos a hacer es ver cómo se comporta un entorno desacoplado. Donde nosotros tenemos un backend y un frontend que están trabajando de manera conjunta para poder desarrollar una aplicación web completa. En este caso lo que vamos a tener es una arquitectura muy habitual, como la teníamos habitualmente. Tenemos un servidor web que es el que va a alojar normalmente los dos servicios, también se podría llegar a separar, donde inicialmente lo que vamos a cargar es nuestro backend. El backend es básicamente una aplicación web estándar. Tenemos el servidor web, el contenedor de aplicaciones, la aplicación web enganchada contra una base de datos. Lo único que esta vez la aplicación web que nosotros vamos a desarrollar será un API REST o un API SWAP. Normalmente suele ser un API REST últimamente. Entonces la respuesta que nosotros vamos a dar en vez de ser código HTML va a ser un código JSON. Entonces aquí tendríamos desarrollado nuestro servicio REST, enganchado con SWAR, para que cualquiera pudiera llegar a acceder. De cara a nuestro backend, pues simplemente serían una serie de, digo perdón, de cara a nuestro frontend, tendríamos una serie de ficheros alojados en un servidor web, porque la mayor parte de los frontend que tenemos a día de hoy suelen ser, se sorría, acta angular, etc. Estarían alojados, son ficheros estáticos, por lo tanto se servirían de manera estática desde un servidor web y funcionaría de la manera normal. El servidor web intenta acceder a nuestra aplicación de frontend. Esta aplicación está alojada en un servidor, localizamos los ficheros y los devolvemos. Y aquí se produce todo el proceso de la arquitectura de Javascript, que hemos descrito en el anterior episodio, y a partir de aquí se empezarían a ejecutar todas aquellas peticiones que nosotros tuviéramos que hacer. Ante cualquier cosa que nosotros quisiéramos realizar, tendríamos que realizar una petición AJAX. Entonces tendría que lanzarse desde nuestro frontend, que se ejecutaría en nuestro navegador web, hasta nuestro backend, ¿no? Entonces aquí realizaríamos una petición web al backend, el backend recibiría la información y a partir de aquí devolveríamos los datos. Entonces, lo que tenemos es un sistema plenamente desacoplado, donde podríamos ir actualizando de manera diferente cada una de las dos aplicaciones, pero siempre tienen que coordinarse a través de un mismo interfaz. Entonces, tiene una serie de ventajas claras, y es que básicamente, pues eso, los desarrollos son distintos, se puede desplegar mucho mejor, se puede actualizar mejor, y por supuesto, este backend una vez que nosotros lo tenemos desarrollado, se puede llegar a consultar desde cualquier otro cliente. Bien podría ser otro servicio web, bien podría ser un aplicativo móvil, etc. Entonces, por eso este tipo de entornos de desarrollo desacoplados son ideales para poder realizar desarrollos de nueva generación, y por eso yo creo que sería prácticamente ideal, pues que prácticamente cualquier desarrollo web que realizáramos a partir de ahora, se realizará con esta arquitectura. Bueno, pues hasta aquí terminamos este vídeo, nos enclavamos a las siguientes que tenemos, que la verdad es que tenemos cosas muy interesantes, como temas de arquitectura limpia y como temas de microservicios, o sea, hay que estar muy atentos al canal porque iremos actualizando estos vídeos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.